¡Hey que pasa gente! Aquí me voy y estamos en Casta de Venero de los Shadows en nuestra 14ª parte Y bueno, comenzamos ya el link a vídeo de los 6 y nos toca el refectorio Y como siempre, un saludozo para Dan de puerta al sótano Y también para mi compañero Juan porque está viendo la serie Me está dando una cantidad ingente de... De agua bendita, eso no mola nada Vale, necesitamos una llave, ¿no? No has conseguido la llave que activa este mecanismo No jodas, te has dado cuenta tú también, ¿no? No voy a poner el guardaco No ve el guardaco ah que mudasco Lo que te pongo es que te pongo en una pantalla, bueno un vídeo, solo para que pierdas la segunda barra, de verdad. Me parece... Magnífico. Mira, voy a meterse por eso. Ah vale. Pergamino, y ahora nos debería dejar moverlo. Ah, y si no ven comida, se tiran para tantos hijos de puta, entonces tenemos que conseguirles comida. Bueno, en verdad me daría poder pegar con esto. Era este, no? Venga. A ver. No, no, no. 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 ¡Au! ¡Movie! ¡Ah, cabrón! ¡Así, ¿no? ¡Venga! ¡A tope! Lo que me gusta a mí es invocar y lo difícil que es conseguir los cristales de los cojones. Y... ¿Será que está una mierda? ¡Venga! ¡Venga! ¡Me está dando ya con el alma! ¡Venga! ¡Venga! ¡Voy! ¡Venga! 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 ¿Eh? Vamos a ver ¡Pure vaca, tonto! Muy buena que la he metido Vale, pero ahora me ha dejado todo eso Hay que curarme, ¿no? Muy bien ¡Ponda! Bueno, 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 venga, venga Un placer conocerlos, chicos Sí, venga chicos, ya está, ya pasó ¿Te encontrarás? ¡Mierda! Es que no llegas Sí Vamos a curarnos ¡Joder! ¡FThree! Venga No hay un tercero Voy a marcar ahora Vamos a darle... Eh, sé Se acabó pillado Vamos a darle el beneficio de la duda ¿Qué pasa? ¿Está ahí? ¿Qué pasa? No lo has visto Muy bien, una combinación de 6. Bonito, bonito, y ya sabes que eso es el aquel de dos, ¿no? Ahora voy a empezar a llevarla. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien el dodge, no hace nada. Venga, dame el escudito. Muy bien, muy bien, muy bien. Llega un pejón. Y... Vamos a abrirte el pecho. Llega bien aquí, a ver. ¡Gracias! 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 Aquí va. ¡Venga! 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 A ver, si me quitan tres veces lo que me curo... esto está imposible, ¿eh? Ah, y no le afecta eso, anda ya. ¡Tiro mal. ¡Viva, ». ¡A. ¡Viva! ¡Viva, la nueva! Bueno, y ahora aquí a lo mejor palmamos, ¿no? A ver, evidentemente nos dejan volver atrás... Vale. Pues vamos a recargar, porque si no nos vamos a comer a Luchuska, básicamente. A ver... No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, mejoramos la Agen Zul, sí, pues. A lo mejor ahorita ahora de mirar os vendría ni a pintar. No, 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 no. Estoy pensando... Y iba a decir que creo que me estaba dejando un cadáver. Aquí está, vale. Pergamino, como tiene que ser. El pergamino lo dirá... Puedo ver desde aquí el piso superior, aunque no la forma de llegar hasta él. Si conseguiese subir, todavía podría esconderme, hasta que los vampiros... Que me persiguen se dicen por ver perdidos. No, no me queda tiempo. Oigo como golpean la puerta y no tardará mucho en entrar. No creo que pueda sobrevivir esta vez sin dagas y con mi espada rota. No tengo ninguna posibilidad, perdón Amitris. Pues no volveré a ver tu bello rostro nunca más. A veces te dicen cosas útiles después, gilipolleces. Bueno, a ver. Vale. Bueno, vamos. Azul, azul. Agua. Vale, azul, azul, rojo, ¿no? Espérate, pero esto que... Eh, no, esto va a ser antes del combate. No, 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 no. Divino acá. Espérate, espérate. No, no, no. Espérate. 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 ¡Gracias! 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 ¡Pues no me ha dado! ¡Pues ya empezamos! ¡Y otro a la hitbox! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, sí, sí. ¡No ve! ¡No ve! ¡Pero eso es una salida! ¡No ve! ¡No ve! ¡No ve! ¿Qué es eso? Vale. El azul azul rojo. Vamos a jugárnosla porque si no, vamos a chiquito al día. ¿Eh? Si no hecha a mí entonces el bol no tiene suficiente energía. Yo voy a ir donde están los ghouls estos pectosos. Y voy a ponerme a matarlos. Si, voy a hacer eso. ¿Te dejarán saltar? No. Está a poca altura, me hago hacer saltar. ¿Para qué? Bueno, a ver si me dejen volver a hacerlo, primeramente. A ver... No. Hostia, ¿ya ves esto? Esto mirad... O sea, acababa de caer, mira. Oh, pues ya está perfecto. Bueno, aún no queda un camino y no va a encontrar todas las gemas de vida, eh. Un cristal entero. Lo que estás preparando, soy yo. Vamos. Me encanta el trabajo. Vale. Vamos. Venga, no me jodas... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Venga, no me jodas... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ rojo rojo azul si no me acusaba cuando estaba con el azul y el azul a ver venga aleluya he dado 700 por este puzzle en serio me alegra vamos a ver hemos seguido pues bueno esta vez lo voy a tener que dejar aquí lo siento pero tengo que hacer cosillas así que si os ha gustado como siempre voy a dejar un like si se ve de alguien a quien le puede gustar le ayudas a pasárselo si no puedes ver que veo uno de mis videos suscríbete y nos vemos en el siguiente video hasta ahora ya 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 ya